admitió que derribaron un avión comercial ucraniano donde perdieron la vida 163 pasajeros de diferentes países. Hay quienes dicen que el hecho de Irán, que se había convertido la víctima con el asesinato por parte de Estados Unidos de General Quesin Soleimani, que fue una ejecución ordenada por el presidente Donald Trump y que había consultado por la forma como se llevó a cabo esta operación, cierto respaldo, pero entonces a Irán admitir que con uno de esos misiles que ellos lanzaron fueron los responsables del derribamiento de ese avión donde perdieron vidas inocentes, eso a Irán entonces se les volteó la torta y entonces en cierto modo, en ciertos círculos de opinión pública le dan la razón a Donald Trump de que lo que ejecutó frente a Irán por el hecho de que una de las acusaciones que siempre le han hecho los Estados Unidos y los servicios norteamericanos de seguridad al gobierno de Irán es que fomente el terrorismo en toda esa zona y han ejecutado operaciones contra intereses norteamericanos y que eso precisamente fue lo que motivó y justificó que Donald Trump tomara esas medidas. De modo que la tensión de toda manera bajó en el Medio Oriente, una zona bastante convulsionada, que siempre la paz está en peligro, pero parece hay que decir que en los tiempos de Obama y del propio Joe Bush hijo, se había reducido la tensión entre estas dos potencias porque Irán es una potencia regional y bueno, pero Donald Trump ha venido con todo el pie, como se dice.